Oh, sáname, no quiero ser el mismo, confiando en mis caminos y viviendo en la tristeza y el dolor. Oh, sáname, te confieso mis pecados y también que he sido malo y quiero paz, tu perdón y en ti Dios descansar. Oh, sáname, tomo mi vida hoy y lleno a este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, sé tú mi salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname, Señor, oh, sáname, Señor, y aunque no lo merezco, sáname, Señor. Oh, sáname, confieso mis pecados y también que he sido malo y quiero paz, tu perdón. Oh, sáname, oh, sáname, tomo mi vida hoy y lleno a este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, oh, sáname, Señor, oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Oh, sáname, Señor, oh, sáname, Señor, lleno a este corazón, Señor, yo te lo ruego. Oh, sáname, oh, sáname, Señor, oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Oh, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. Amén. 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 ser misericordia honrando en su amistad y Siva le respondió ¡Ah! Existe uno mi Señor que habita en lo de mal en tierra de tristeza y dolor donde reina la maldad y la miseria es realidad es una tierra sin sueños Señor lugar de pavor David pregunta Siva háblame más de este hombre por favor ya díganme su nombre Señor se llama Medio C mas él no puede hablar es inválido Señor él no se puede ni arrastrar un mal a llamar a este hombre que con él yo quiero hablar díganme al vivo que el rey lo mandó a llamar y mirándole a los ojos le digo estas palabras lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida lo que la vida te robó el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás una diosa lo deba tú vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás una diosa lo deba tú vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar el rey te mandó a llamar el rey te mandó a llamar amén amén que el Señor lo bendiga amén todo lo que el diablo nos ha robado el Señor nos lo devolverá amén seguimos lavando el nombre del Señor amén si me ayudan con las palmas amén 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 Yo siempre que veo la historia de Cristo Me pongo a pensar con gran emoción En el privilegio que muchos tuvieron De mirar sus ojos, sus manos, sentir Yo también quisiera la misma alegría De verle muy cerca